Buenas tardes a todos. Feliz viernes. Viernes ya de fin de semana. Y bueno, espero que estén pasando un feliz viernes. Hoy vamos a estar hablando de cómo hacer tu historia cuando tú eres emprendedor. Porque no es lo mismo hacer tu historia cuando eres escritor o cuando eres chef a cuando eres un emprendedor a través del internet. Estás trabajando tu negocio tanto en el mundo presencial como en el mundo digital. Si estás interesado en aprender cómo hacerlo, mantente conectado. No olvides compartir este video con las personas que tú entiendas que se pueden beneficiar. Porque a lo mejor tienes amistades que son emprendedoras, que están buscando cómo llevar su negocio a través del internet. Y esta parte es bien importante, la historia. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Maríama Torres. Soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo. Estoy acá en Puerto Rico en unas pequeñas vacaciones. Y claro, no podía faltar el video en vivo, tal como les dije a todos mis alumnos, que hay que hacerlo diariamente tu contenido de valor, por lo menos de lunes a viernes, ¿verdad? Y le envío un abrazo grande a Vane. Amiga, ¿cómo estás? Este, nos tenemos que ver. Y les presento a mi hija, ¿vale? Mi, 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 mi. Hola. Eso es uno de los beneficios que más adoro de poder trabajar mi negocio a través del internet, el que yo puedo disponer de mi tiempo. De mi tiempo, con Valeria. Si pasan contratiempos en el medio, uno pues lo puede manejar, ¿verdad? No es lo mismo manejar los contratiempos con familia y con amistades que con jefes. Con jefes que lo que están pensando es que tienes que llegar, hay que producir y bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero te digo que una de las cosas que más me gusta es eso, quitarme ese estrés de encima. Sí, te mando también saludos, Vane, ¿vale? Te manda besitos. Y bueno, qué mejor tema, ¿verdad? Que cómo hacer tu historia, ¿verdad? Yo soy un vivo ejemplo de una historia de emprendimiento y te voy a explicar cómo yo la hice. No me voy a tardar mucho porque ya sé que es viernes social, pero te voy a decir exactamente la esencia de lo que tú vas a hacer, ¿ok? Ok, lo primero, lo primero, primero que tenemos que tomar en consideración es que estamos entrando a un mercado frío, un mercado que no te conoce, ¿verdad? Si es un mercado que no te conoce, tú te tienes que dar a conocer, ¿verdad? Eso es como cuando tú entregas una tarjeta de presentación, es como que un pequeño recuérdame, ¿verdad? Pues en el internet tenemos el canal de YouTube, tenemos también Facebook, tenemos las redes, pero eso en el muro se va moviendo constantemente. Tú quieres poner tu historia, ¿verdad? Tu trayectoria en algún lugar donde la gente pueda ir a una página específica y pueda leerla y darse cuenta de que tú tienes el conocimiento, la experiencia XY para poderlos ayudar a ellos a lograr una meta, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo para que pues objetivamente podamos entender por qué la historia es tan importante. Si, por ejemplo, tú quieres perder peso, ¿verdad? Y vas a buscar un entrenador y tienes la opción de estas dos personas que las dos son buenas con los requisitos y capacitaciones y todo que tú estás buscando. Pero uno de ellos, tú sabes que en un pasado llegó a pesar en 300 libras o la XY, estaba sobrepeso y ahora está totalmente fit, está como tú quisieras estar, ¿verdad? Como a la meta que tú quieres llegar. Sin embargo, el otro también es bueno, también tiene los mismos méritos y conocimientos, pero toda su vida ha sido atlético, toda su vida ha sido deportista. ¿Qué te dice como que el sentido acá de la mente como a la hora de tú tomar una decisión? El sentido común, pero que no es común en el aspecto de que sabemos que los dos tienen el conocimiento, pero ¿con quién tú vas a sentir más confianza? ¿Con el que tiene conocimiento o con el que tiene conocimiento y la experiencia de que ya pasó por el camino? Con el que tiene la experiencia, ¿verdad? Con el que pasó por el camino, porque no es lo mismo nunca haber vivido una experiencia que tú vivirla y saber exactamente los tropezos que te vas a encontrar. Ahora, si ninguno de los dos me cuenta su historia y yo los veo los dos fit, entonces, exactamente, el que pasó lo que tú está. Y si yo no tengo un lugar donde leerla y los veo a los dos fit, yo no voy a saber que uno pasó por una trayectoria y el otro pasó por otra. Por consecuencia, tenemos que nosotros como marketers dejar claro en escrito cuál ha sido nuestra trayectoria. Ahora, y perdónenme, pero estoy en Puerto Rico, ya saben que aquí el calorcito. Este, ahora, ¿cómo voy a presentar mi trayectoria? No la voy a presentar de una manera personal en el aspecto de que, pues mira, yo nací aquí, me críe acá, me casé a esta edad, tengo tantos hijos, he vivido aquí y allá. Eso es importante, ¿ok? Sí, es parte de tu vida, pero no es exactamente lo que va a hacer que yo conecte contigo a la hora de yo necesitar tus servicios o tus productos o lo que tú estés promoviendo, ¿verdad?, en tu marca personal. Tu historia tiene que estar inclinada totalmente a crear esa conexión con ese mercado al que tú estás dirigiéndote. ¿Ves? Si yo te hablara ahora mismo de mi vida como madre, como esposa, como amiga, yo estoy segura que te voy a aburrir porque no es por lo que tú estás en esta página. Tú estás en esta página porque le diste like, porque te interesa aprender de marketing digital. Eso no quiere decir que yo no te pueda hablar de otros temas, pero en esta página yo me tengo que enfocar en lo que yo sé que la gente está buscando de mí. Entonces, si yo solamente me presento aquí y empiezo a hablar, ok, sí, puede ser que tú digas, ok, la muchacha sabe explicar, pero sabrá, ella tendrá experiencia, ella apareció ayer, ella siempre ha trabajado desde su casa. Claro, para ella es fácil porque ella no tiene un empleo. Todas esas cosas que uno puede creer por no conocer la historia, ¿ves? Sin embargo, si tú vas a mi blog, lo primero que vas a ver, bueno, ahora lo tengo con los artículos, pero arriba vas a ver que te dice Conóceme. Y la historia mía empezó chiquita, ya pues en el transcurso de los años, yo voy 10 años, ya estoy, pues ya he cogido más formas. No la compares la tuya con la mía porque si eres nuevo, pues estás más bebé, pero quiero que sepas que yo empecé igual, bebé. Tu historia va a ir cambiando con el transcurso de tu trayectoria. Ahora, te voy a decir cómo yo la hice la mía para que así mismo tú hagas la tuya, ¿ok? Yo, mi misión es que todo aquel que esté buscando crear su marca personal y empezar a trabajar su negocio a través del internet entienda que yo sí los puedo ayudar, sí sé lo que están pasando, entiendo perfectamente ese aspecto de que yo sé que eso funciona, pero no sé cómo serlo, quisiera aprender, quién me enseña. Yo estuve en esos zapatos en un momento dado, en una oficina, metida, buscando desde el teléfono, en mis breaks, en mis recesos, y yo sé que eso es una pieza importante de mi historia porque me crea una conexión con todo aquel que está ahora mismo viviendo lo que yo viví. Esa es una de las partes importantes de yo explicar a la hora de emprendimiento. Ahora, cuando la empiezo a hacer, si vas a mi página, lo primero que vas a ver es quién soy, soy Mariema, sí, soy casada, tengo dos hijos, soy puertorriqueña, se nota, pero vivo en Texas. Hace 11 años me mudé para Texas. ¿Por qué me mudé? Porque mi esposo fue transferido para allá. O sea, no voy a aguas profundas, ¿verdad? Ahora, empiezo a trabajar en Texas, en lo que se conoce como Corporate America, y me va muy bien, ¿verdad? Hasta que me doy cuenta de que realmente estaba cambiando tiempo por dinero, me pasó. Y yo sé que ustedes lo han oído muchas veces en el mundo del networking, pero yo no lo había oído en aquel momento. Yo me di con la realidad. Y fue un momento bien decisivo en mi vida porque me di cuenta de que estaba cambiando tiempo por dinero, y el tiempo que estaba cambiando era el tiempo de mis hijos. Yo específicamente fui a mi casa, o sea, en mi caso personal, fui a mi casa, y un día pensaba que había una persona, un intruso en la casa, porque vi un hombre en el garaje, y yo decía, mi esposo está trabajando, mi hijo está estudiando, y mi hija está en el puerto, este hombre es un hombre adulto que se metió aquí, intruso. Y la realidad era que no era un hombre intruso, era mi hijo, que ya estaba grande, habían pasado dos, tres años, y había crecido, y yo, en tanto trabajo, como que no había visto bien, como que esos momentos que tú haces, oye, tú has crecido, oye, estás más alto, ¿verdad? Pues a mí ese momento fue un momento bien importante para mí porque yo me di cuenta que yo estaba pasando demasiado tiempo allá, y mis hijos estaban creciendo y yo no estaba viendo, y para colmo no era un sitio que me hacía feliz. Esto es personal, como te digo, pero no sé si a lo mejor me estás escuchando y sientes que te pasa igual, ¿verdad? Seas hombre, seas mujer, o quizás con tu sobrino, o con tu mamá, sea cual sea la situación, puede ser que te sientas empatía en saber que cuando estoy cambiando mucho tiempo de mi vida por un sueldo que no va a crecer, que a lo mejor no voy a tener ni beneficios, y contra mi familia, mi mamá, mis hijos. Eso fue un momento bien decisivo para mí, porque ahí fue que yo dije, bueno, tengo que buscar la forma de salir de aquí. Y nuevamente, yo sé que esa crea conexión con el que me lee, porque estamos en el mismo barco. Yo estuve en ese barco en el 2006, 2006-2007. Entonces, de ahí empiezo a averiguar, era, ¿cómo puedo hacer un negocio? ¿Cómo puedo hacer dinero extra? Caigo en el mundo del networking. ¿A quién no le ha pasado? Me encantó, vi la posibilidad de poder lograr ser libre financieramente sin tener que sacrificar el tiempo de mi familia. Pero todo eso que uno ve cuando uno llega al networking, que realmente, para mí, es tremenda herramienta para tú lograr tus metas. El tú desarrollar un negocio donde tú puedas desarrollar un residual, puedas pues trabajarlo en tu tiempo libre. Ustedes saben cómo funciona. Y es ahí entonces donde pues empiezo mi carrera como networker en una compañía específica. Y ya saben cómo soy, me tiré sin miedo. Y empecé a hacer presentaciones, empecé a reclutar gente, empecé a crear un equipo. En cuestión de tres meses ya mi esposo y yo teníamos un equipo montado en Forward. Gracias a Dios, logramos la primera posición, nos vinieron a ver. ¿Por qué te lo cuento? Porque si tú eres networker y estás empezando, puedes ver que yo te puedo ayudar. Yo sé lo que es tirarme a la calle de una presentación. Yo sé lo que es llevar la pizarra para todos lados. Sé lo que es llevar la laptop para todos lados. Sé lo que es agarrar el teléfono todo el día para contestar llamadas, hacer eventos. ¿Por qué quiero que tú lo veas? Porque no es lo mismo que yo te esté hablando de cómo hacer una lista o de cómo dar un plan o de cómo cerrar una venta cuando... María María, ¿tú sabes cómo cerrar una venta? ¿Tú sabes lo que es tirarse a la calle a dar planes? ¿Tú sabes lo que es ir a un mall todo el día a buscar prospectos y que te rechacen? Claro que lo sé. Sí, yo lo hice. Yo sé porque yo lo hice en el momento que me tocó y te puedo decir que muy bien, estás haciendo muy bien y también puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. ¿Ves? Pero si yo no hubiese estado ahí, yo no creo que yo hubiese podido, no hubiese sentido ni siquiera con la autoridad de poder ayudar a otra persona porque pues yo no sé lo que es realmente. No es tan fácil vencer los miedos y la timidez y hablar con desconocidos, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una meta clara y uno sabe que de esto depende lo que yo quiero lograr, que es pues tiempo con mi familia o libertad financiera, la meta que tengas, hay que hacer lo que hay que hacer. Y eso ha sido un momento bien, un evento muy importante en mi vida porque mucha gente se ha acercado a mí porque vieron esa trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? Desarrollo el negocio, ¿verdad? Desarrollo mi multinivel. Me va muy bien, pero estaba invirtiendo demasiado tiempo, el tiempo libre. ¿Y qué pasó? Mis hijos empezaron a extrañar a su mamá y mi esposo me dijo, bueno, me encanta todo, el concepto, ¿verdad? No tengo ninguna queja, pero estamos vistiendo un santo para desvestir otro. Porque entonces, ¿para qué queremos dinero si nuestros hijos no van a pasar a la escuela o van a estar solos? Y fue otro momento decisivo que a lo mejor se identifican donde yo dije, no puedo, no puedo dejar este sueño, pero tampoco puedo abandonar a mis hijos y tampoco le puedo dejarle hacer caso a mi esposo. ¿Qué hago? Y recuerden, el ser humano trabaja a fuerza de dos cosas, o motivación, automotivación o presión, ¿verdad? ¿Cuál tú eres? ¿Eres de los que trabaja cuando tiene el cuchillo aquí o cuando dices, me voy a motivar? En ese momento a mí me motivó la presión, porque era, o buscas una alternativa para hacer esto de una manera que no sacrifiques el tiempo de tus hijos, o se acabó. Y vas a vivir el resto de tu vida encerrada en esa oficina. Y es ahí donde empiezo a buscar alternativas y llego al internet. 2007, 2008, donde créeme que en el mercado hispano esto era totalmente no aceptado y encima de eso decían que era otro multinivel, que si te estás yendo, que tú no puedes hacer eso, que está prohibido. Pero cuando tú tienes una misión, una visión y sabes para dónde quieres llegar, tienes que pasarle por encima muchas cosas que a lo mejor no son verdad. O sea, yo sabía que ellos no sabían lo que estaban diciendo. Hoy día están montando su marca personal todos. Y qué bueno, me alegra mucho porque yo sabía que esto era lo que venía, porque la única manera de tú sobresalir entre todos los demás colegas es teniendo una buena marca personal cada uno de ustedes, o sea, cada uno de nosotros y que la gente escoja. ¿Y qué hago? Empiezo a desarrollar lo que es el mundo digital, me empiezo a capacitar, empiezo a ver, a ver el mundo y como lo puedo hacer desde el internet, no tengo que sacrificar a mis hijos. Aquí está Valeria. Tan pronto termine aquí este video, salgo a buscar a mi sobrino. Esta noche tenemos un evento, yo con mi laptop y mi teléfono, pues puedo manejarlo. Que la misión que yo tenía de encontrar algo que yo pudiese hacer sin abandonar a mis hijos, lo encontré. Claro, eso no quiere decir que cuando estoy trabajando, aunque ellos estén aquí, bueno, uno tiene que atender el trabajo, pero estoy con ellos, ¿verdad? Y eso es otra cosa que yo sé, que un evento, otra cosa, un evento de mi vida que me ha creado conexión con mucha gente porque están pasando por eso o lo han vivido. Y hoy día están desarrollando sus negocios por internet, están empezando a crear su plataforma o ya la tienen bastante adelantada y están con su familia, ¿ves? Porque realmente tú lo puedes hacer. De ahí entonces muevo mi historia a lo que es, pues, ya montar mi equipo, pues veo, ¿verdad? La posibilidad del internet, monto Tirate Sin Miedo, Maríama Torres, porque sé que es la manera de poder llegar también a diferentes partes del mundo y es ahí, pues, donde nace mi blog, de mi blog nacen mis webinars, de mis webinars nace la zona y, pues, todo va agarrando forma hasta salió un libro, ¿verdad? Ya, pues, ahí, pues, estoy más adelantada en el mundo digital. Pero si tú eres nuevo, tú con qué expliques dónde estabas antes, ese momento de oficina o de no trabajo o de XY, dónde fue el momento que te diste cuenta que tú podías lograr una meta haciendo algo que te guste, algo, ¿verdad? Un proyecto diferente. ¿Cuándo fue el momento que aún desarrollando ese proyecto te diste cuenta de que solamente hablando con la gente que conozco no lo voy a lograr? Necesito tirarme al internet. Necesito buscar más gente. Ahí aparece tu marca. Ahí aparece fulano, fulano, punto com, ¿verdad? Debes de tener tu nombre y apellido, punto com. Si no lo tienes, avísame. Porque esa es la primera manera de tú poder empezar a crear quién eres tú, tu huella, pero en el mundo digital, ¿verdad? Y es que va a empezar a poner tu historia, tus páginas de captura. Eso se conecta con el fanpage. Es ahí donde nace. Yo digo que es como un hijo. Es un bebé porque uno lo cree, uno lo forma, uno escribe. Es algo muy bonito porque es un pedacito de ti. Y como te digo, la gente cuando te lee, cuando viene a donde ti, ya te conocen. Me dicen, ya yo sé, tu hijo se gradúa ya mismo. Sí, tu nena ya tiene 15 años. Y yo digo, ya yo sé. Pero antes decía, ¿cómo tú sabes? Porque yo te leo, porque yo te busco. O sea, no creas que no van a leerte. No creas que la gente no te va a seguir porque cuando tú tienes buen contenido, tú te preparas y tú tienes una buena estrategia para ayudar al público, créeme que la gente te sigue, te copia, aplica lo que tú estás enseñando. Es muy lindo, muy lindo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es así como tú vas a crearla, escribirla. No pienses que tiene que quedar perfecto, por favor. No digas, es que ya le escribí, pero le falta un pedazo. Es que, tírala, tírala. Y si quieres, cada 15 días, revísala. Pero no esperes a que no falte un detalle. No, no, no. Ese es el primer paso. Comprar tu dominio con tu nombre y apellido, hacer tu historia, una buena foto. Sácate una buena foto. Puede ser con un celular, el Samsung 5 o el iPhone 6, 7. Son buenos. Trata de que no seas tú mismo un selfie, sino que sea alguien que te la saque. Y vas creando una buena presentación para que cuando la gente venga, sepan que van a invertir su tiempo escuchando a una persona que realmente toma esto en serio. Porque no es lo mismo que tú solamente trabajes esto a través de tu perfil a que tú tengas tu blog, tú tengas tu fanpage, tu canal de YouTube. Eso demuestra que para ti esto es serio. Yo lo veo así y yo sé que también mis alumnos lo ven así. Le da mucha, mucha más estructura a tu negocio. Entonces, ese es el primer paso. Te lo digo honestamente, es como se abre la puerta para que la gente te conozca. Siempre tú le vas a decir a las personas, ve a mi blog, pasa por allí. Ellos lo van a leer porque ellos no van a invertir en alguien que ellos no conocen. Ningún hispano lo va a hacer. El hispano va a buscar, va a averiguar, va a observarte por un tiempo y cuando se tira, se tira con seguridad, con confianza y a trabajar. O sea que yo te aseguro que ese trabajo que tú estás haciendo, creando tu historia, poniendo tus fotos, escribiendo uno que otro artículo acerca del tema, trabajando tu fanpage, tu canal de YouTube, va a valer la pena. Ahora, tienes que tirarte. Si estás esperando a que la historia quede bien perfecta con todos los pormenores, a que el canal de YouTube, que si los videos los tengo todos private, son detallitos que a veces uno mismo, el perfeccionismo y sin querer el procrastinar, procrastinar, ¿verdad? Procrastination, el dejo esto para mañana, para mañana, para mañana. Cuando vienes a ver, pasa un año, un año y medio, tuviste que volver a renovar tu blog o tuviste que volver a pagar el autorrespondedor y no has dado el paso. Ojo, si te ha pasado eso, eso es un signo, una señal de que ahora sí nos tenemos que tirar más duro. La historia sale hoy. Esta semana sale un artículo. Saca un reto. Tú te vas moviendo, inclinado a creación de contenido y a que la gente que te va leyendo vaya viendo que esa historia que creaste no se quedó ahí. Ahora tengo mi grupo, ahora estoy buscando gente que esté tratando de aprender cocina o que quieran aprender a vender casas o que quieran lo que tú quieras lograr. Pero la historia no se puede quedar y el fanpage no puede estar. Tienes que hacerlo todo en combinación porque recuerda que la gente que te sigue te va a mirar en todos los sitios que tú estás. Y si no hay como que una, digamos, consistencia y sincronización, como es un mercado frío, puedes sin querer crear una percepción equivocada de que a lo mejor pues esta persona no está todavía terminada su marca o a lo mejor no va a estar para siempre, como que apareció en mayo y no ha vuelto a hacer videos. Eso dice mucho. Si tú cuando entras a un fanpage miras y dices, este video es viejo. Lo mismo piensa la gente cuando va a tu fanpage. Así que ojo, porque así como tú miras a los demás, te van a mirar a ti a la hora de ver si esa persona que eres tú es capaz o no de ser la persona que yo estoy buscando para que me respalde en los servicios que yo necesito. Así que bueno, estos son unos tips que valen oro porque aunque yo lo digo así que se oye fácil, yo no lo sabía. En el pasado yo no hice mi historia hasta bastante adelante después de ya haber empezado porque pues yo no veía este concepto de que la gente iba a crear afinidad conmigo. Ahora es otra cosa. Ahora ya mis hijos están grandes, yo no tengo hijos chiquitos y a veces la gente piensa que, bueno, muchachas que llegan a mí piensan que yo no tengo hijos o que yo pues no tengo bebés y cuando lee mi historia me dicen, pero si tú tienes una nena y un nene. Sí. Ah, pues tú sabes lo que es tener niños y trabajar. Y yo, claro. Ay, como que yo veo como cambia la conversación. Pues mira. Y yo digo, qué bueno porque realmente sí, claro, yo tuve niños en un momento y yo sé lo que es estar con el bebé aquí y correr para aquí y para allá. Y es importante que la gente lo vea porque a lo mejor tú sigues creciendo y trascendiendo para bien, pero tú estuviste en un momento, en un spot, en un lugar donde no estabas tan bien. Por eso eres quien eres hoy y eso es lo que te hace ser el experto que eres. Y la gente si no sabe eso, no van a poder realmente abrirse, abrir su mente y todo lo que sucede a realmente escucharte. Te va a ayudar mucho. Así que te invito y se identifican. Se identifican y te quieren. O sea, te cogen cariño. Empiezan a decir, si ella pudo, yo puedo. O si él pudo, yo puedo. La historia tiene que ser bien poderosa porque realmente, realmente es lo que va a hacer que las personas se muevan. Se muevan y te vean con confianza. Y yo se lo he dicho a Vane. Vane tiene una historia que ella lo hará en su fanpage. Cuando ella llegó a un punto en su vida que yo la vi, ella siempre trascendiendo, trascendiendo, mejorando. Yo la llamé. Le dije, ¿sabes qué? Me voy a tirar sin miedo contigo porque es que te veo. Te veo como evolucionas y mejoras y cambias. Te vi aquí y ahora te veo acá. Y lo que ha nacido de ahí ha sido cosas buenas. Cosas buenas. Pero si yo no hubiese visto esa historia, si yo siempre lo hubiese visto Diva's Kitchen y toda Flower Bella, no hubiese sabido que ella estuvo donde estuvo años atrás. Y gracias a ese conocimiento me pudo ayudar. Ahora ella está conmigo trabajando en la academia. O sea, mira cómo todo se va moviendo a favor de uno, ¿verdad? De cada uno como emprendedor. Pero si no hubiese habido esa conexión, quizás no hubiésemos estado donde estamos porque no hubiese habido ese tú no puedes ayudar. Claro que sí, tú eres la persona. Yo espero que puedas entender el concepto porque es bien importante. No podemos ir a donde la gente. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. ¿Y quién tú eres? Yo sí, yo tengo experiencia. Yo aquí y acá. No, no, ponlo en blanco y negro. Y así también no tienes tú que también este fajarte tanto para que la gente te acepte. Tú dices, mira, ve a mariematorres.com diagonal, conóceme, léelo todo y me llamas. Y ellos lo van a leer. Créeme que ellos van a averiguar toda tu página porque ellos quieren saber si tú realmente eres la persona indicada para invertir. Así que hazme caso, compra tu dominio de alojamiento, contáctame si no lo tienes. Yo tengo un buen descuento para alumnos de la academia directamente con GoDaddy. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con esa historia. No te vas a arrepentir. Tenemos un grupo bien bueno también de apoyo, completamente gratis. Si estás interesado en entrar, déjame saber también para darte el enlace para que te unas. Y ahí vas a poder conocer otras historias, vas a poder ver. Y lo mismo que tú vayas sintiendo, que yo sé que va a ser bueno, es lo que va a sentir la gente cuando te lea a ti. Así que te invito a que te des esa oportunidad, que disfrutes este viernes en familia, ¿verdad? Y recargues muchas baterías para que la semana que viene empieces con mucha fuerza a trabajar en tu negocio porque si estás aquí viendo este video es porque tú quieres llevar tu negocio a internet. Estás recibiendo muy buenos tips. Aplícalos. Aplícalos. Móntate en el barco. No te vas a arrepentir. Gracias por los corazoncitos. Les envío a todos un beso, un abrazo. Perdónen que me voy